Hola, mi nombre es Rodrigo Corro Juárez, estoy en el segundo semestre de la carrera de admisión de empresas y formo parte del equipo representativo de tenis de las Águilas UPAEP. Bueno, yo voy a platicar un poco de lo que hago en mi día a día. Toda la mañana estoy ocupado por clases en línea, la verdad me ha gustado un poco a pesar de que ha sido un proceso complicado por lo mismo de que no estamos adaptados a este programa, pero bueno, hay que sacarle provecho a la tecnología que hoy en día se está manejando y pues hay que afrontar las cosas como son. Bueno, también un poco extraño de lo que extraño en las competencias, en mis entrenamientos, pues sí extraño un poco estar con mi equipo, ya que la verdad es que entre todos los miembros del equipo representativo de tenis, tenemos una amistad la cual nos caracteriza mucho como equipo porque entre todos nos apoyamos, nos llevamos muy bien. Teníamos un par de torneos que venían en puerta, que la verdad eran importantes como lo esconde, tratar de calificar a la Universidad Nacional. De igual forma teníamos el máster universitario, que era una de las metas que teníamos en el año. Se logró el pase para cuatro de nosotros, de los jugadores de tenis y la verdad es que estamos contentos con los resultados. Desafortunadamente por lo mismo el coronavirus no podemos viajar a Puerto Vallarta a jugar el máster universitario, pero pues hay que afrontar las cosas. Yo ahorita estoy tratando de mantenerme lo más que puedo físicamente, por lo mismo de que pues tiene más de mes y medio que no estoy en una cancha de tenis, por lo mismo de que los clubs, la UPAEP, las canchas públicas están cerradas, pero pues he tratado de mantenerme en forma, haciendo abdomen, lagartijas, ejercicio de pierna, tratar de correr aunque sea en las escaleras de la casa, trato a veces de salir a andar en bici. La verdad es que ha sido muy complicado por lo mismo de que estamos acostumbrados a llevar otro tipo de rutina y que de la nada nos corten todo, pero pues ya hemos tratado de afrontarlo con la mejor forma y pues esperemos que podamos salir de esta pronto y por favor quédense en casa.